¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Benjamín Rivera de www.blogvejita.blogspot.cl Les voy a comentar algo que es bastante vergonzoso y pura marasmo, pura estupidez barata, típica de los seres humanos que no saben pensar y que son unos idiotas ideológicamente hablando. Bueno, me refiero a un espectáculo que dieron el máster en el Congreso Nacional y en plena sesión en el propio HUMICICLO cuando se trataba la discusión de rechazar una de las normativas que aprobó el año 73 en el mismo mes de agosto de ganar el gobierno de Salvador Allende como inconstitucional e ilegítimo. Aunque me diga que fue elegido por el pueblo, no fue por mayoría absoluta, porque el que lo ratificó fue simplemente el Parlamento, el Congreso Nacional en pleno. A mí, en lo personal, esas son discusiones tan estúpidas y tan baratas que hacen perder la noción de los propios parlamentarios del Congreso Nacional, que le pagamos gracias a nuestros impuestos para que hagan su pega. Y estos imbéciles estúpidos no son capaces de hacer eso. Son capaces de simplemente perder el tiempo en cosas que no son una contribución para el país. Y los propios partidos políticos, como ya se dejó de demostrado, no son una contribución para el país. Son simplemente una destrucción para el país. Y a veces es mejor no tener un Congreso Nacional en estas constituciones. Porque el Congreso Nacional, para mí, no es nada que una porquería de poder legislativo que hay. Pero también, los mismos electores, eligen esas basuras para su beneficio propio. Y ellos también son cómplices de toda esta situación. A mi juicio personal, y yo lo digo con conocimiento de causa, la política es una basura, es una inmundicia, es una organización delictiva que debería ser aniquilada con balas. Para mí, el Parlamento es como la Inquisición. Quieren ganar mucho y no hacer nada. Y gente joven que son parlamentarias hacen lo mismo. Entonces también, no hay que elegir gente joven. Y mira, perdón que sea franco con eso. Porque la gente joven, que es parlamentaria, comete más errores. Y falta la credibilidad de todos y de todas los ciudadanos. Con lo que pasó el martes en el Congreso Nacional. Llega a vergonzoso que ellos hagan tantos marasmos y escándalos. Para mí, no hay importancia. Para los comunistas, izquierdestas, socialistas. Y esta izquierda lo es. Pero para mí, no es nada. Y siguen celebrando. Siguen estar insistiendo. Para mí, el comunismo es una porquería de excepción. Y para mí, el comunismo es como dar el saludo a la bandera. El comunismo es un peligro para la sociedad. El comunismo y el socialismo es una cultura del fracaso. Y ya se dejó por demostrado. Ellos critican a Pinochet, que asesinó gente, que mandó asesinar a gente, a los militares, pero también ellos también hacen lo mismo que hicieron cuando estaba Pinochet. Entonces, no querrá que devolver la misma cara y que les llegue el calva, como ya le están llegando ahora a varios jovencitos con sus fusilaciones truchas. A mi juicio personal. Y lo voy a decir con todas sus letras. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene contemplación. Y esto va a llegar un momento que la gente se va a aburrir. Si va a aburrir, va a haber gente que ya los van a mandar a la punta del cerro y va a haber un momento en que la gente ya no les va a creer nada. El sueño de ellos es hacer un autogolpe para quedarse para siempre de poder, igual que Maduro y Chávez. Y los castros en Cuba. Ojalá que los militares abren los ojos, vienen para arriba, y al lado, y al otro lado, y al frente. Y los atajen, porque de lo contrario, esto se va a convertir en una guerra sin cuartel. Con eso se los digo. Ojalá que el comunismo se termine. Lo antes posible. Muy bien, pues, señores y señores. Mi nombre es Benjamín Rivera, de www.blogbenjita.blogesport.cl Estamos en el sitio blog donde tenemos las crónicas y comentarios para usted. Para el que comente o pide libremente y pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde tenemos las crónicas y comentarios diferenciados del blog para que usted comente o pide libremente y pueda suscribirse a nuestro canal. Independiente que esté de acuerdo con nuestros comentarios y comentarios que publicamos, en la sede 1, solo música, en la sede 2, cultural, en la sede 3, con esta entrevista llena, señal 4, cines y series. Estamos en TikTok, arroba, el blog de Benjita, punto oficial, en X o Twitter, arroba, el blog de Benjita, en Facebook, el blog de Benjita. Y de acuerdo a una cosa que yo soy, muera de oro, para que les viera a todos a que le duela de aquí y de aquí. Que les vaya muy bien, muchas gracias, y hasta pronto. Y cuídense. Hasta pronto, que estén muy bien.